Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles las noticias más destacadas ante los últimos siete días. Comenzamos hablando de la ronda sudeste, la que va desde el polígono El Vadillo hasta el tanatorio. El ayuntamiento espera abrir al tráfico en el mes de junio este segundo tramo. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto a varios concejales del equipo de gobierno técnico, personal de las empresas ejecutoras y el delegado de fomento de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio y yo, han visitado la ejecución de los trabajos que van en plazo. La gestión que se está haciendo del ayuntamiento, la gestión que se está haciendo de mano de la alcaldesa de Luisa, creemos que es muy satisfactoria, muy buena, se está bien en todas las infraestructuras que se están haciendo y creo que se está situando a Motril donde nunca debía de haber perdido. Tiene que estar ahí, tiene que estar en esas referencias. Nosotros vamos a colaborar, vamos a hacer todo lo posible. En esta ronda, dos millones y medio de euros ha puesto la consejería de fomento para las dos fases, entre las dos fases se está cumpliendo. Hay un ayuntamiento que está trabajando, unos equipos que están funcionando, hay una alcaldesa comprometida y todo eso facilita mucho la labor de colaboración que podemos estar haciendo. El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, explicó que en una semana se iniciarán los trabajos de asfaltado y ornamentación del nuevo vial. Era necesario por la estrategia, lo estábamos comentando ahora, por el movimiento, el flujo de ciudadanos que entran a la ciudad, el movimiento de los propios trabajadores de las empresas que han ganado en tiempo, en movilidad, en facilidad en su día a día y por tanto estamos satisfechos. En este momento la obra está prácticamente en el 90% de relleno de todo el material, se han metido los poluviales, se han metido las canalizaciones. Vamos a empezar ya con la zona de toda la pavimentación, con la zona de ornamentación y, como digo, pues en estos momentos estamos en el mes 5 de 8 que va a durar la obra. Podemos decir que si no hay ningún contratiempo, a finales de junio, primero de julio, esta obra estará en funcionamiento. El nuevo tramo de Ronda no sólo servirá para mejorar la circulación en Motril y hacer más eficientes los desplazamientos, sino que es clave en los nuevos desarrollos urbanísticos para el crecimiento de Motril hacia el sur. Ya a este pleno llevamos el mes 8, es decir, que lo dejamos a la parte de arriba donde va la zona hotelera, donde va la nueva zona en construcción y eso es fantástico. Esto es el tirón que le da luego a seguir que Motril siga creciendo y siga creciendo como los motrileños querían. Siga creciendo hacia el mar, no hacia el Cerro del Toro. La gente lo del Cerro del Toro porque no le quedaba más que hacer, pero Motril va a seguir creciendo hacia el mar y esto da pie a que siga creciendo a mayor velocidad. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó cómo en este mandato se han mejorado las infraestructuras viarias de la ciudad. Cuando se constituyó este equipo de gobierno, esta nueva corporación, lo teníamos claro. Teníamos claro que este iba a ser el mandato, el mandato de la mejora al acceso a Motril. No hay una gran ciudad que se precie de ser una gran ciudad precisamente si no tiene unos accesos dignos y entendíamos que ya le tocaba, ya le tocaba a Motril tener su acceso. Y efectivamente, como han dicho los dos tenientes de alcaldes, esto ha salido gracias, gracias al compromiso de una consejera que desde el minuto cero, desde el minuto cero nos abrió las puertas de su despacho, desde el minuto cero se pusimos a trabajar codo con codo para buscar la financiación para sacar esta obra que llevaba ya demasiado años en el cajón. La alcaldesa destacó que el nuevo vial rendirá homenaje a un importante empresario de la ciudad. Con ese gran empresario motrileño que fue Damián Carmona, su hija ahora ha cogido el testigo de esa gran empresa que lleva el café sol y crema de Motril prácticamente a toda España y teníamos un compromiso. Motril se aprobó por el pleno municipal este tramo de ronda, pase a denominarse Avenida Damián Carmona, porque entendemos que tenemos que ser agradecidos con todos esos empresarios que en su día, siendo motrileños, apostaron por Motril, crearon una gran empresa en Motril de renombre y la verdad que esperemos que en unos meses podamos estar aquí con su familia dándole ese homenaje que se merece. Hemos conocido en estos días que la Junta de Andalucía ultima la tramitación administrativa al tiempo que redacta el proyecto del Parque Empresarial de Motril que se ubicará entre la Nacional 340 y el puerto. El parque empresarial sigue su ritmo, hay una innovación que está presentada en el ayuntamiento, se están esperando los informes sectoriales de cada delegación de la Junta de Andalucía y a la vez estamos trabajando en el proyecto de urbanización para ponerlo en carga lo antes posible. Son casi 650.000 metros, me parece recordar, estamos ahí y para el puerto va a ser muy bueno para la ciudad de Motril, esa actualización de tener un área logística que complete todo lo que hay también va a probar riqueza y desarrollo. Nunca se ha avanzado más en el PUE 1 que con este gobierno, tanto en el Ayuntamiento de Motril como en la Junta de Andalucía, nunca se ha avanzado más en lo que hay. Yo recuerdo incluso las primeras reuniones donde los propietarios nos decían que si veníamos otra vez a engañarlos. Esta vez no hemos venido a engañarlos, hay una innovación, hay una serie de documentos en el Ayuntamiento, seguimos el paso lo más rápidamente posible, tenemos mucho interés en que eso salga desde las distintas instituciones y sobre todo desde el Ayuntamiento, desde la Alcaldía también y en eso estamos. Yo creo que hay que ir paso firme diciendo la verdad, comprometiéndose y cumpliendo con lo que te compromete. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha pedido al Gobierno que apueste por la línea ferroviaria entre Motril y Granada y proponga para que la Unión Europea la incluya en su plan ferroviario. Hoy no hemos desayunado con otra nueva decepción y otra nueva mala noticia para el futuro desarrollo de Motril y es que no entendemos, no entendemos cómo el Gobierno Central sí que va a proponer a Europa la inclusión de una línea ferroviaria en el norte de España, que digo yo, yo no justifico ni digo que no sea necesaria o que sea necesaria, eso yo no voy a entrar a valorarlo, como es la línea Santander-Bilbao, que tiene exactamente el mismo coste, el mismo coste que la línea ferroviaria Motril-Granada y que no apueste por la nuestra. Cuando entendemos que la excusa que se dio era precisamente el alto coste de construcción de la línea ferroviaria que uniría nuestro puerto comercial con la capital para enlazar con el eje central hacia Europa, la excusa, una de las excusas que se nos pusieron fue precisamente el alto coste y ahora vemos cómo otra línea, otra línea que tiene exactamente el mismo coste, sí que tiene las bendiciones del Gobierno Central. Entonces nos preguntamos desde el Ayuntamiento de Motril, nos preguntamos qué nueva excusa va a dar el Gobierno Central para no proponer, para no proponer esta línea para que se incluya dentro del futuro desarrollo que se haga a nivel europeo. García Chamorro incidió en la importancia de la conexión ferroviaria entre Motril y Granada para el desarrollo de la ciudad y la provincia. Nuevamente una nueva decisión, nuevamente entendemos que estamos perdiendo, dejando y nunca mejor dicho pasar nuevamente el tren que sería tan importante no sólo para el futuro desarrollo del puerto, un puerto que está en crecimiento, que está en expansión, sino que estamos hablando del futuro, el futuro de la comarca y por lo tanto del futuro de la provincia. García Chamorro indicó que esto contrasta con la apuesta que sí hace la Junta de Andalucía por Motril. Vimos como ayer mismo el delegado de la Junta de Andalucía, que sí que está apostando por Motril, venía a visitar esa importante infraestructura viaria como es la Ronda Sur, pero bueno, estamos viendo como día que pasa una nueva decisión por parte del Gobierno central. La alcaldesa censuró que hace unos días el Gobierno diera otro varapalo a los motrileños, invirtiendo un millón de euros en arreglar los desperfectos tras los últimos temporales en las playas de la comarca, menos en las motrileñas. Ya nos vino un jarro de agua fría a los motrileños y a las motrileñas cuando hace unas semanas conocimos que se iba a librar una partida de más de un millón de euros para el arreglo de las playas tras el temporal de enero y que precisamente las playas que se habían quedado fuera fueron precisamente las playas de Motril. La alcaldesa anunció que se reunirá con la Plataforma por las Infraestructuras para abordar este asunto, a la vez que pidió al Gobierno central sensibilidad con este proyecto. Volvemos a pedir al Gobierno central que recapacite, que recapacite, que igual que está apostando por esa línea ferroviaria del norte de España que tiene exactamente el mismo coste, que la nuestra, que apueste también por la nuestra. El Ayuntamiento de Motril invierte casi 145.000 euros del PFEA en la reforma de la calle Narciso González Cervera y Huerta Estevez, cuya primera fase ya ha comenzado en el entorno de la Plaza del Trambía. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el concejal de Agricultura, Antonio Escámez, han visitado el desarrollo de las obras que se ejecutarán durante las próximas semanas con cargo al PFEA, en una zona en la que no se actuaba desde finales del siglo pasado. Se arregló hace ya 20 años y luego no hemos vuelto a tocarla. Este Gobierno, viendo la necesidad que se tenía de la unión de esta calle de Huerta Estevez con el centro comercial, lo puso de prioridad en este mandato y en este año. Se va a cambiar todo el agua, hay problemas, estamos teniendo problemas con la presión ya, con las nuevas tuberías no va a haber ese problema. Escámez ha comentado que el proyecto requería la eliminación de los árboles que estaban provocando, por la extensión de sus raíces, problemas en el entorno. Es que desaparecen nueve árboles, pero que vienen otros nueve árboles, desaparecen nueve ficus, que si podéis ver las raíces le están llegando al dormitorio de algunos que viven aquí. Entonces era necesario que ese tipo de árboles fueran cambiándose en Motril y ya hemos entrado con unos nuevos árboles que ya ha quedado, el técnico Joaquín ha quedado en que va a ser un tipo que ya Motril va a ir cambiando por esa línea, ese tipo de árboles que dé sombra, pero que no tenga un crecimiento que luego vaya a estar cada día podándole. En este sentido, la alcaldesa de Motril, Luis García Chamorro, ha subrayado que gracias al PEFEA se consiguen financiar este tipo de intervenciones. Seguimos visitando obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario, seguimos viendo cómo se va mejorando día a día la ciudad, seguimos viendo cómo este equipo de gobierno aprovecha hasta el último céntimo de euro de las subvenciones que le vienen de fuera, pero sobre todo se aprovechan esas subvenciones arreglando problemas de nuestra ciudad. En el caso de la obra que visitamos hoy, pues una primera fase del arreglo de la calle Narciso González Cervera y Huerta de Esteves. García Chamorro ha aclarado que la intervención precisaba la eliminación de los árboles existentes, tal y como se refleja en el proyecto que se llevó a pleno y se aprobó por unanimidad. Esta calle no solo tenía un problema de saneamiento y abastecimiento, como ha explicado perfectamente el teniente de alcaldes de urbanismo y agricultura, sino que además tenía el problema del arbolado que estaba ya entrando, incluso dentro de los bajos que hay colindantes, tenía un problema del acerado que estaba negro y había que sustituirlo y bueno, pues se decidió, se decidió y así se aprobó, hay que recordar que así se aprobó en el pleno del ayuntamiento por unanimidad, por unanimidad se aprobó este proyecto en el cual se va a sustituir, como se recogía, repito, en el pleno, en el proyecto que se aprobó en el pleno por unanimidad la sustitución de los árboles que había por otros árboles más adecuados a esta zona. El ayuntamiento construye con 145.000 euros del Grupo de Acción Local de Pesca los nuevos vestuarios ante el campo de fútbol de Varadero, que mejora unas instalaciones con las que entrenan a diario casi medio millar de jugadores. La arquitecta encargada del proyecto Encarnación Sánchez ha presentado la intervención que se está realizando. Se trata de la construcción de unos vestuarios, de dos vestuarios de jugadores y uno de árbitros aquí en el campo de fútbol del puerto, del Varadero. Tiene el promotor de ese Grupo de Acción Local de la Pesca y aquí han participado las concejalías de urbanismo, de obras públicas, pesca y desarrollo del litoral y turismo y playas. Son dos vestuarios que están adaptados para personas con movilidad reducida y que cuentan con las instalaciones necesarias y la producción de agua caliente sanitaria se hace a través de paneles solares. Es una construcción de en torno a 80 metros cuadrados y bueno pues que ayuda que la dotación en este campo de fútbol que conlleva muchos niños que lo utilizan pues tengan una dotación un poco mejor para sus necesidades. Por su parte el Contejal de Deporte Daniel Ortega ha comentado que gracias a los fondos del Grupo de Acción Local de Pesca se van a mejorar unas instalaciones deportivas que tienen uso diario. La verdad que era una de las, de lo que nos pedían todos los usuarios de esta instalación, la verdad que los vestuarios que tiene esta instalación son vestuarios móviles y el hecho de ahora poder hacer estos vestuarios pues era una de las grandes demandas que teníamos y por fin se ha cumplido, es decir ya en cosas de tres meses que es lo que va a durar la obra con una inversión de casi 120.000 euros vamos a poder tener vestuarios adaptados también para personas con movilidad reducida, la verdad que va a ser un gran paso para todos los usuarios de esta instalación y de la red de deportes pues estamos encantados de poder tener a disposición de nuestros usuarios pues una mejora en esta instalación que son muchas más las que necesita pero bueno pues un pasito más y poco a poco vamos creciendo en cuanto a instalaciones deportivas con todas las deficiencias que tenía y poco a poco pues vamos mejorándolas. El concejal de urbanismo Antonio Escámez ha relatado la mejora que paulatinamente tiene el campo de fútbol del Varadero. Ahora agradecemos al grupo local de acción de pesca y al propio puerto el que se haga unos nuevos vestuarios, los vestuarios eran los primeros que tenía el campo cuando el campo estaba en tierra, hoy ya vamos se va consiguiendo algo, llora un poco más y conseguirá las gradas también y conseguirá el resto porque la verdad es que te lo mereces, te lo mereces tú y se lo merece el Varadero, se lo merece el puerto que siempre ha sido un foco de gente que jugaba al fútbol. Es verdad que aquí puedes poner una portería de otra cosa que la gente juega al fútbol, con las porterías de lo que sea, del deporte que sea, juega al fútbol. El presidente de la autoridad portuaria, José García Fuente, ha felicitado al puerto de Motril por las mejoras en las instalaciones. En este caso el puerto pone a disposición del ayuntamiento de Motril una instalación como esta y el ayuntamiento de Motril y también el grupo de acción local de pesca han conseguido mejorar las instalaciones y hacer esta serie de obras de mejora como pueden ser la grada, como pueden ser los nuevos vestuarios para dar mayor capacidad y operatividad al campo y eso va en beneficio lógicamente de todos los ciudadanos. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con el grupo de acción local de pesca, hemos participado en todo lo que es la parte administrativa absolutamente necesaria para sacar adelante este proyecto y estamos satisfechos de que los vecinos de Varadero fundamentalmente puedan disfrutar de una instalación digna y de una instalación muchísimo más preparada. El presidente del puerto de Motril Club de Fútbol, Francis Domínguez, ha agradecido esta intervención que era necesaria para la actividad que hay en las instalaciones marengas. Para nosotros es un paso importante, el conseguir dos vestuarios más, además de los que tenemos y los móviles, pues nos da un plus más. Es verdad que todavía faltan algunas demandas dentro de la instalación, pero para nosotros es importantísimo el seguir avanzando poco a poco, el subir escalón a escalón para ver si somos capaces en cuestión de poco tiempo de tener unas instalaciones acordes a lo que creemos que debemos de expandir. El tener un campo como es el campo del Varadero, con tanto sacrificio que ha costado tanto, el mantenerlo, pues vamos a ver si somos ahora capaces de dotarlo, en este caso con la instalación de los vestuarios, próximamente a ver si podemos con el tema de las gradas, el tema del vallado, pues poco a poco iremos haciendo un campo que sea referente aquí en la costa. Bueno, pues aquí nosotros este año estamos compitiendo con 23 equipos y a raíz de sobre unas 450 licencias y aquí todas las tardes pues esto con el vidrio de gente, donde verdaderamente pues bueno, pues vienen a practicar el deporte que a ellos les gusta, intentamos que los familiares estén contentos con nosotros, con el trabajo que damos, intentamos darle unos valores y necesitamos unas instalaciones acordes para seguir avanzando. García Chamorro ha subrayado la labor de Franci Domínguez en el barrio y en la promoción del deporte. Yo creo que casi un 80% del mérito de que estemos hoy visitando esta instalación se la demos precisamente al presidente, a Franci Domínguez, al presidente del puerto, por su empuje, por su insistencia. Yo entendemos perfectamente que cada presidente pues quiere tener las mejores instalaciones, el ayuntamiento intentamos desde el ayuntamiento atender a todas las demandas. En este caso, bueno, pues estos magníficos vestuarios que son muy necesarios, son como ha dicho 450 personas, en su mayoría niños y niñas las que utilizan esta instalación, bueno, pues eran, como digo, muy necesarios. Pero bueno, Francia es una persona persistente, una persona insistente, no conformista y eso está bien. O sea, está bien que tengamos personas que nos empujen a los políticos a mejorar la ciudad y a mejorar en este caso las instalaciones deportivas. Y bueno, pues tiene el compromiso tanto de Antonio Escámez como el mío mismo que una vez que finalice esta obra nos pondremos manos a la obra para buscar financiación, para construir esas gradas que también son necesarias. En esta semana, casi un centenar de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional han asistido a la formación práctica del soporte vital táctico y reanimación cardiopulmonar que imparten los instructores de protección civil, tanto de Motril como de Torrenueva. La concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha destacado que entre las mejoras de las nuevas instalaciones de la Policía Local está la de contar con espacios para la formación de los agentes. En instalaciones que a lo mejor se hacen pero no se utilizan, no tiene sentido. Bien, lo estamos haciendo aquí. Se están formando aproximadamente a 80 agentes y se están formando a través de esa colaboración de protección civil Torrenueva Costa y protección civil Motril. Los instructores, como he dicho anteriormente en mi declaración, son Fernando y Ramón que están formados para poder impartir este tipo de clases. También la formación que se le está dando, son una formación básica pero que se pueden encontrar en el día a día cadena de supervivencia, hemorragia, fractura, RCP, bueno, entre muchas otras formación básica de asistencia. También se le está dando esa formación que se pueden encontrar los propios agentes, ellos mismos en sus intervenciones hacia ellos mismos, como puede ser un arma de fuego, como puede ser un arma blanca, que pueden intervenir, cómo actuar ante esas situaciones. Escámez ha felicitado a los dos instructores por desarrollar esta acción formativa práctica. Yo quiero darle las gracias, quiero darle las gracias a estos dos instructores, quiero darle las gracias al comisario y a José Luis, el jefe de la policía local, por dejar que se formen estos agentes, por permitirnos que podamos trasladarle esta formación porque son ellos los que día a día, 24 horas, 365 días al año, se encuentran en la calle y se pueden encontrar con estas situaciones, tanto en los ciudadanos como en su actuación propia. Pues nada, seguir con esta formación, el saber no ocupa lugar, ellos tienen una formación pero cada día, como podemos ver, vamos ampliando, se van ampliando en técnicas más novedosas y eso es lo que queremos trasladarle a nuestros agentes, que estén formados para la asistencia a los ciudadanos en el día a día que se pueden encontrar en la calle, inclusive en su propia supervivencia ante actuaciones. El comisario jefe de la comisaría de Motril, José Luis Delgado, ha afirmado que esta formación complementa la atención que puede ofrecer la Policía Nacional en Motril y Torrenueva Costa, que es su ámbito de actuación. La comisaría tiene, es un espacio cardioprotegido y ahora esta formación pues va a complementar esos conocimientos pero además los hace extensivos a la vía pública, es decir, como se ha dicho, se tratan de unas primeras intervenciones que se puede encontrar cualquier agente, desde un atragantamiento de un menor, hasta un torniquete como consecuencia de una herida y con esto lo que pretendemos pues mayor o una prestación de un servicio al ciudadano más completa y por supuesto ni que decir tiene que son los servicios asistenciales los que más satisfacción te producen como profesional, entonces esto para nosotros pues reiterar nuevamente el agradecimiento porque es una formación completa y puesta al día a día para beneficio de la ciudadanía. Pues prácticamente todos los días hay algún tipo de servicio humanitario, desde levantar a un anciano hasta un autolisis que se produce una persona y cualquier cosa que nos podemos encontrar, estamos expuestos a cualquier hecho. Por último, el jefe de la policía local motrileña, José Luis Enrojas, ha manifestado que como primeros intervinientes es fundamental que los agentes cuenten con una formación práctica en primeros auxilios. Efectivamente es importantísima porque en la mayoría de las ocasiones, si no prácticamente en todas, pues la policía es la primera interviniente, entonces estas maniobras básicas primarias antes de que llegue un equipo sanitario o médico especializado, pues son básicas para poder salvarle la vida a una persona y efectivamente pues estamos aquí para eso, para renovar estas técnicas, para ampliar los conocimientos de los agentes porque ellos pues, bueno, es muy habitual que en sus servicios diarios pues se encuentren este tipo de intervenciones y deben de tener los conocimientos. Como bien han explicado ya los intervenientes anteriores, pues han definido perfectamente cuáles son las técnicas y el contenido del curso y la verdad es que nos parece muy interesante y esperemos que esto sea pues el principio de una formación más profunda y más avanzada en este tipo de técnicas. En esta semana hemos conocido que los trabajadores del Ayuntamiento de Motril disfrutarán nuevamente de las ayudas sociales después de que se paralizaran con la puesta en marcha del plan de ajuste en el año 2012. Desde el Ayuntamiento de Motril queremos comunicar que desde que hemos conseguido por la buena gestión económica deuda cero del Ayuntamiento se van a reactivar las ayudas sociales que estaban para la ciudad desde el 2012 por el plan de ajuste. Estas ayudas incluyen a todo el personal del Ayuntamiento, incluido el área de limpieza que viene de la extinta al INDECO. El concejal de personal Jesús Jiménez ha recordado que a estas ayudas hay que sumarle las subidas salariales efectuadas en lo largo de los últimos años, adaptándolas a las directrices del Gobierno central que suponen un aumento del 8,9% desde 2020, así como el incremento de personal municipal a través de las diferentes ofertas de empleo público realizadas. Jiménez también se ha referido a la valoración de los puestos de trabajo en la que está inmerso a día de hoy el Ayuntamiento de Motril, a través de una empresa externa donde se está estudiando cada puesto de trabajo con el objetivo de equiparar salarios, mejorar condiciones cuando sea necesario y hacer que la institución municipal ofrezca una mayor eficiencia. Estas ayudas que los trabajadores pueden solicitar ya a través de la sede electrónica engloban diferentes aspectos, como por ejemplo 230 euros en concepto de matrimonio o pareja de hecho, siendo la misma cuantía por natalidad o adopción. En el caso de hijos, cónyuge o pareja de hecho con discapacidad, la cuantía es de 120 euros mensuales para prótesis oculares o dentales de 430 euros anuales o otras prótesis hasta un máximo de 600 euros, entre otras subvenciones. En cuanto al personal procedente de la empresa Líndeco, las ayudas sociales están aprobadas, aunque se siguen negociando para equipararlas con el resto de trabajadores municipales. No obstante, seguimos tendiendo la mano como equipo de gobierno negociador que es para que con los representantes de los trabajadores conseguir mejores condiciones laborales para todo el personal del ayuntamiento. En esta semana ha visitado Motril el consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto. Ha confirmado que solo hace falta un informe del Instituto Andaluz de Cartografía y llegar a los 5.000 habitantes censados para que los pueblos del Llano consigan la independencia de Motril. La presidenta de la entidad local autónoma, Concepción Abarca, ha afirmado que desde que iniciaron la tramitación para convertirse en municipio independiente, ha sido la primera vez que han sido atendidos directamente por el consejero de dicha competencia. Que por primera vez la consejería nos atendió maravillosamente, en la cual estuvo también nuestra alcaldesa Luisa García Chamorro, estuvo también el consejal de Hacienda Nicolás Navarro y fue una reunión muy importante, en la cual sacamos los temas que podíamos subsanar para que podamos llegar al fin de tener esa segregación y que sea unícito. Abarca ha aclarado cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Y era, por una parte, la Junta de Andalucía tenía que pedir un escrito al IACA, que es una administración que anteriormente no se había pedido y por eso incluso habíamos tenido el retraso y el informe contradictorio, porque ahí no se medía como se tenía que medir, es donde pidieron el informe. Y en el IACA hubieran medido completamente la distancia y hubiéramos cumplido con esos requisitos. Ese fue el compromiso de la parte de la Junta. Desde Motriz mandaron un informe, informe verdadero, de que verdaderamente nosotros somos solventes y sostenibles y que no le causamos ningún problema al Ayuntamiento de Motriz para poder salirnos y ser un ayuntamiento propio. La presidenta ha declarado que la distancia se cumple y la consecución de los 5.000 habitantes está próxima. Y nosotros, pues, el tema, y hoy públicamente lo digo aquí, por el tema de intentar llegar a los 5.000 habitantes, que precisamente estamos en 4.000 y pico habitantes y tenemos que seguir. Por eso estamos aquí, por eso el consejero se comprometió en venir a mi pueblo, para que el pueblo vea que desde la Junta se está trabajando y no está dormido el expediente. El consejero, José Antonio Nieto, ha confirmado el interés tanto de la Junta como del Ayuntamiento de Motril y de la ELA para conseguir la segregación. Venimos con el compromiso y con la convicción de que el proceso que se ha puesto en marcha es un proceso cierto, es un proceso real y es un proceso en el que vamos a trabajar juntos la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Motril y, por supuesto, la entidad local autónoma que aspira a ser ayuntamiento propio, que aspira a conseguir esa segregación de Carchuna Calahonda. Quiero agradecerle a la presidenta y a los vocales de esta entidad local la invitación y, de verdad, le deseo éxito en este trabajo. Son muchos años los que lleva todo este equipo liderado por Conchis trabajando por ese objetivo. Nieto ha manifestado que el expediente reúne todos en los condicionantes para que tenga una resolución positiva. Han conseguido la parte más difícil, que es hacerlo de forma amistosa con el Ayuntamiento de Motril. Han trabajado reuniendo requisitos y aportando documentación en todo lo que se le pedía. Y a mí, en esa reunión de la que hablas, que hemos tenido varias en este poco tiempo que llevamos en la consejería, me emocionaba ver las lágrimas de Conchis cuando decía por fin nos han hecho caso. Por fin nos han dejado en un pasillo, sentados, esperando horas a que viniera un director general o un jefe de servicio a decirnos que no había nada que hacer y que no sé qué iban a ocupar del expediente. El consejero de Justicia ha aclarado las dos condiciones que tiene que cumplir la ELA para ser ayuntamiento. En este caso yo quiero decirle a todos los vecinos de Carchuna Calahonda que solo hay dos requisitos que hay que cumplir. Uno, que ya estamos trabajando desde la consejería con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para que se haga una verificación de las mediciones y comprobemos, estamos prácticamente convencidos de que se va a cumplir con ese requisito. Y el otro, en el que necesitamos la colaboración de todos los vecinos, de todas las personas que viví aquí, que sois parte de Carchuna Calahonda y que por alguna razón no estáis empadronados. Yo sé que muchas veces puede sonar a que es un inconveniente, pero de verdad en este caso es un compromiso con el municipio. Si se llega a esa cifra que está establecida en la ley de 5.000 vecinos, este expediente habrá visto la luz y se habrá resuelto definitivamente. Por último, José Antonio Nieto ha felicitado a Concepción Abarca por conseguir que personas que viven en la zona, pero no están censadas, elijan Carchuna y Calahonda como su lugar de residencia. Y por fin tendremos esa segregación realizada, ese acuerdo amistoso entre Motril y Carchuna Calahonda y ese sueño de muchas personas, entre otros de Conchipo, hecho realidad. Entonces, animaros no es una pérdida de tiempo, no es un trámite más, supone darle carta de naturaleza a ese objetivo y hacer que valga la pena que tantos años, tanto esfuerzo invertido en ese objetivo, en ese reto, pueda ser una realidad y se cumpla. Yo quiero y me comprometí a estar aquí, a decirlo desde aquí y desde aquí me comprometo a que en cuanto tengamos resuelto esos dos pequeños flecos, esos dos pequeños trámites, hagamos realidad esa segregación y por fin tengamos un ayuntamiento más en la provincia de Granada y por fin ese sueño convertido en realidad de ser un municipio, un ayuntamiento para Carchuna Calahonda. Llega el momento de contarles otros asuntos de interés local. El Área de Patrimonio Industrial del Azúcar ha convocado su primer concurso de fotografía abierto a profesionales y aficionados que tendrán hasta el 14 de abril para inscribirse. La Confederación Granadina de Empresarios y las Cámaras de Comercio de Motril y Granada han elaborado un plan de apoyo a la empresa dirigido a ayuntamientos con más de 120 medidas para defender el desarrollo de la provincia. El Área Sanitaria Sur de Granada ha inaugurado sus encuentros con la ciudadanía en el marco de la Asamblea Anual que la Asociación de Pacientes Cardíacos y Anticoagulantes Sur de Granada Mucho Corazón mantiene con sus asociados. La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre de 54 años que apareció en una calle de San Antonio con heridas de arma blanca. Los agentes ya han detenido a dos personas que han ingresado en prisión. Los agentes barajan el robo como causa del homicidio. Y en esta semana ya ha entrado en servicio la nueva lonja del puerto pesquero con mejoras de eficiencia energética y normativa sanitaria tras una inversión de un millón de euros. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que la consecución de esta mejora es el fruto del encuentro entre distintas administraciones públicas en beneficio del bien común. Si apostamos por la lealtad institucional, esa que hoy de nuevo volvemos a poner sobre la mesa con esta modernización de la lonja pesquera, repito, si apostamos por la lealtad institucional, al final nuestra ciudad avanza. Y es que para hacer realidad este tipo de iniciativas, esas ideas que un día estaban en nuestra mente, es necesario sentarse, hacer números y ver qué aporta cada uno. Y eso es lo que se ha hecho para que hoy estemos aquí, unir fuerzas entre la autoridad portuaria, el Gobierno de España, el Gobierno de la Junta de Andalucía, Europa y, por supuesto, el Ayuntamiento de Motril. Y lo hacemos porque Motril, porque el puerto, porque los barrios de Santa Adela y Varadero, porque nuestros pescadores y todos los que trabajan en el sector pesquero lo merecen. En representación de la Junta de Andalucía, la delegada territorial de pesca, Celia Santiago, ha felicitado a la autoridad portuaria por desarrollar esta mejora. Este proyecto de la remodelación, de la actualización de la nueva lonja de Motril, cuenta con una importante subvención de más de 690.000 euros que el Gobierno andaluz ha movilizado para que se reestructure el muelle también de carga y descarga, el área de aparcamiento y se haya rehabilitado una superficie de más de 1.319 metros cuadrados. Tengo que recordar que la anterior instalación contaba con 1.204 y que se han puesto a disposición del sector también, porque así lo habían requerido más de 1.111 metros cuadrados. Del mismo modo, la subdelegada del Gobierno de España en Granada, Inmaculada López, ha afirmado que la alianza de todas las administraciones públicas sirve para mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores. Para dar mayor visibilidad a los pescadores y que la sociedad conozca cómo funciona y su relevancia de lo que representa para la provincia y, sobre todo, para los barrios de Varadero y Santadela. En este caso, la colaboración institucional permite hoy que estemos ante un nuevo avance de mejora para nuestro puerto. Ese presupuesto que ha comentado de la delegada, cuyo 70% procede del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, responde a uno de los objetivos, precisamente de ese fondo, que incluye a las lonjas, junto con otras infraestructuras, dentro del objetivo de mejorar la calidad e incrementar el control y la trazabilidad de los productos desembarcados, facilitar el cumplimiento de la obligación de desembarque y el aprovechamiento total de toda la captura. Finalmente, el presidente de la Autoría Portuaria, José García Fuentes, ha comentado que la obra era necesaria para adaptar el trabajo de la lonja a las nuevas exigencias actuales. Para el puerto de Motril, para el sector, supone un salto de calidad donde se mejoran las condiciones de trabajo, donde se les da y se les dota de una mayor competitividad y también de una mayor visibilidad con todos los vecinos del barrio y los visitantes. La reforma amplía la anterior superficie, que era de 1.204 metros, pasa a tener 1.337 metros cuadrados de superficie, es decir, gana en torno a los 133 metros cuadrados y ha supuesto una remodelación integral. La Mancomunidad de Municipios y Aguas y Servicios han celebrado esta semana la primera jornada de utilización de aguas regeneradas en la costa tropical de Granada. Es un buen día para analizar un poco la situación que tenemos a día de hoy con la problemática del agua, sobre todo en nuestra costa tropical, que es lo que nos atañe a casi todos los que estamos aquí. El agua para nosotros es fundamental, no solo para el desarrollo social, sino el desarrollo económico de toda nuestra comarca. Todo el motor económico de la comarca, fundamentalmente en el turismo y en la agricultura, necesitamos para nosotros evitar el agua y llevamos aproximadamente dos o tres años pasándolo muy mal, con muchos problemas de sequía. Los agricultores en determinadas zonas de nuestra comarca están incluso perdiendo sus cosechas. Hay en riesgo muchos puestos de trabajo, hay en riesgo muchas explotaciones, sobre todo de cultivo sotropical. Y bueno, yo creo que es muy apropiado que entre Mancomunidad y la empresa Aguas y Servicios de la Costa Tropical, hoy, precisamente en un día tan importante, que es para el mundo en general, el Día Mundial del Agua, pues nos sentemos, analicemos, aprendamos con todos los expertos que van a estar en esta jornada de trabajo a lo largo de la mañana aquí. Eutimio Gómez, gerente de la empresa Aguas y Servicios, incidió en los retos a los que se enfrenta la comarca en materia hídrica. La creciente inestabilidad de la disponibilidad de agua está generando un estrés hídrico que nos está abocando a diversificar nuestras fuentes de suministro, buscando alternativas que reduzcan y equilibren el impacto de la actividad humana en la disponibilidad de agua. Este es, sin duda, uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad de hoy. El nuevo paradigma del agua residual ya no es la depuración, como un método único para la reducción de los contaminantes y evitar su efecto nocivo en el medio ambiente, sino el de valorizar y dotar al agua residual de una calidad que permita su reaprovechamiento e incorporarse nuevamente al ciclo productivo. Así, una de las claves es la reutilización de las aguas generadas. Esta no es más que dar un tratamiento adicional que nos permita dotar al agua de unos parámetros de calidad, acorde al uso al que va a ir destinado. Estos usos son tan distintos como usos urbanos como jardines y baldeos de calles, agrícolas para todo tipo de cultivos, recreativos, campos de golf y fuentes ornamentales y medioambientales. Muy importante a ellos como pueden ser el mantenimiento de humedales y la recarga de acuíferos. Actualmente, la costa tropical tiene un potencial de nueve hectómetros cúbicos de agua residual, 2,5 en la zona de Almuñécar, 6 hectómetros en la de Motril y medio hectómetro cúbico en la zona de la Contraviesa. Este potencial puede ayudar a afrontar el desafío de la escasez de agua. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, reivindicó un acuerdo entre el Gobierno y la Junta para la financiación de las conducciones de rules y que éstas se construyan cuanto antes. Actualmente tenemos en la comarca, en unos sitios más que en otros, pero en líneas generales tenemos en la comarca un problema con la escasez de agua fundamentalmente para el regadío. Y todo, y todo lo que deseamos, y creo que hablo en nombre de todas las administraciones aquí presentes, es que se llegue a un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para la financiación de las conducciones de rules. El futuro de nuestra comarca hoy por hoy pasa por el desarrollo de la agricultura. El desarrollo de la agricultura pasa por poner más tierra en regadío o abaratar los costes de los que hay ahora mismo puestas en regadío. Y para ello son necesarias, son fundamentales las conducciones de rules. Así que espero y deseo que en esa reunión que se va a celebrar en Madrid el próximo 11 de abril se llegue a un acuerdo entre las distintas administraciones y podamos celebrar que las conducciones de rules van a ser una realidad, no en el papel, sino porque tienen financiación. En estos días, el Teatro Calderón y la Plaza de España han acogido ante numerosos escolares de distintos centros educativos el centenario de los títeres de Cachiporra. Así, desde la Plaza de España hasta la Plaza Paulino Obellido, ha tenido lugar un desfile con marionetas a cargo del Colegio Juan Pablo I de Valderrubio, junto a la actuación del Ensemble y Coro del Conservatorio de Música de Motril, interpretando canciones populares, mientras el grupo de metales de este centro de enseñanza interpretaba diferentes piezas musicales. Los centros involucrados en este proyecto de innovación pedagógica son el Colegio Juan Pablo I de Valderrubio, el Conservatorio de Música de Motril y el Instituto Politécnico Hermenegildo LAM. Estos tres centros estamos trabajando para traer a la actualidad y dar a conocer a tres personalidades muy importantes del arte y la cultura, como fueron Hermenegildo LAM, Federico García Lorca y Manuel de Falla. Cada uno de los centros nos hemos ocupado de una faceta, digamos, el Hermenegildo LAM se ha encargado de la parte teatral del proyecto, el Colegio Barderrubio se ha encargado de la parte de los universos lorquianos y nosotros, pues, de la readaptación e interpretación de la música de Manuel de Falla. Con todo eso, pues, lo que vamos a ver aquí un poco, como os decía, el producto final de ese proyecto. Vamos a ver una supernova que le hemos puesto así porque lo que lo que vamos a representar es la unión de los tres universos representados en unos muñecos grandes de cartón que han elaborado los niños de Valderrubio y con esa unión, pues, nos iremos a un pequeño pasacalles con las marionetas que han construido igualmente los niños a través de la música de las canciones populares antiguas que Federico García Lorca recopiló, que la haremos con un grupo de cámara y con el coro del conservatorio. Para finalizar el pasacalle y la supernova que evocaba las figuras que representan a Manuel de Falla, Hermenegildo Lán y Federico García Lorca, se ha llevado a cabo el concierto y representación con marionetas de el mini obra popular La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Dentro del teatro habrá una representación de marionetas que representarán la niña que regaba la albahaca y el príncipe preguntón y con eso, pues, terminaremos un poco el acto, ¿no? Entre media habrá un grupo de cámara también tocando en el dentro y una agrupación de viento y cuerda y, como digo, pues, bueno, esperamos que resulte lo más agradable posible, lo más breve y, bueno, sobre todo en mostrar nuestro trabajo en Motril como centro de la propia ciudad y, nada, y mostrar a todos los niños de los coles, pues, el trabajo que hacemos en el conservatorio y, por supuesto, pues, bueno, invitarlos a que nos conozcan y abrirles las puertas del conservatorio, que es uno de nuestros objetivos también. El alumnado del conservatorio ha interpretado un recopilatorio de obras musicales recuperadas por Federico García Lorca y el alumnado del colegio, Juan Pablo I, ha mostrado que composiciones artísticas que recrean el universo lorquiano desde la mirada de los niños y las niñas. Un proyecto que llevamos celebrando desde el año pasado, de hecho, ya tuvimos la presentación en Valderrubio, en la casa de Lorca, en Granada, en el Auditorio Caja Granada también hicimos otro evento, pero realmente el grueso del proyecto es durante este año. De hecho, la primera de las tres actividades que nos quedan es aquí en Motril, luego el 24 de abril hacemos lo mismo en Valderrubio y culminamos un poco el proyecto en Granada, en el Centro Federico García Lorca, con una exposición de todos los universos lorqueanos, con unos estrenos de unas obras para banda y orquesta y con la visualización del documental que se está creando a raíz de todas estas actividades. Finalmente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado las peculiaridades de una actividad como esta, donde se aunan las enseñanzas, la cultura y el espectáculo. Es maravilloso, es maravilloso sacar la cultura a la calle como en esta preciosa actividad que está organizado el Conservatorio de Música de Motril y que ha explicado perfectamente su jefe de estudio, pero sobre todo si saca la cultura a la calle significa también que los niños de todos los colegios, de prácticamente todos los colegios de Motril, bueno, pues estamos viendo cómo han llenado la plaza de España de alegría, de algarabía, para escuchar música, para escuchar cultura. Entendemos desde el Ayuntamiento, colaboramos con ellos, tanto cediendo el espacio del Teatro Calderón como, bueno, pues dejarles que ocupe la plaza de España, entendemos que no se le puede dar mejor uso, tanto a las instalaciones municipales como a las plazas públicas, como llenarlas de cultura, llenarlas de música y sobre todo si esa va dirigida a nuestros niños. Hablamos de solidaridad. La familia de Daniel, el menor de seis años con parálisis cerebral, ha recibido 10.000 euros del reciclaje de los tapones recogidos en los corazones solidarios instalados en la ciudad de Motril. Los fondos irán destinados a los tratamientos de rehabilitación que necesita diariamente este menor. La Fundación Ecoruicán ha entregado este miércoles a la familia de Daniel la recaudación obtenida por el reciclaje de los tapones de plástico. La abuela del menor, Pilar Rodóñez, ha narrado cómo ha vivido la familia en la evolución de la enfermedad. Daniel en aquel momento, mismo pequeñito, y decíamos, igual puede andar, con ayuda de algún dispositivo, igual anda. Cuando te das cuenta de que no, empiezas, pues, no sé, igual se puede sentar y mover unas manos y manejarse en un carrito. Cuando te das cuenta de que no, baja un poquito más el listón. Ojalá hable y nos diga lo que le pasa, lo que quiere, lo que le duele. Cuando ves que no puede hablar y que su boca ni siquiera le sirve para comer, pues ya el listón lo deja en que no tenga dolor, que no se desome su cuerpo, que sea feliz y que consiga comunicarse de la manera que sea, que están intentándolo con la mirada. Eso es muy costoso, no solamente económicamente, sino emocionalmente para los padres, que necesitan mucho apoyo y físicamente. Es un niño grande, es un niño que hay que moverlo mucho y hay que... ...los padres tienen dolor, tienen fisioterapia y todo lo que le llegue a Daniel es para conseguir eso, que Daniel sea feliz, que no tenga dolor y en eso estamos, en eso es lo que estamos ahora y de aquí en adelante. Porque los gastos de estos niños son muchos, van en aumento y para toda su vida. Ojalá que tenga mucha vida. La abuela ha recordado que toda ayuda es poca, no solo para el caso de su nieto, sino para todos los menores que tienen las mismas dificultades. Yo no voy a parar de moverme, todo lo que no se mueve ni esto me voy a mover yo, porque yo soy así, pero ahora empezará a entrar otro niño en campaña. Lo que sí me gustaría decir es que, por ejemplo, la fundación podía ser más amplia, ahora tenemos infraestructura que no teníamos, ahora tenemos una cierta logística que tampoco había, entonces podemos abrir un poco las alas y ser más ambiciosos, porque claro, son cinco años y en esos cinco años este niño ha sido mucho gasto, ¿no? Entonces hay que poner unos objetivos y marcarlos a corto plazo, como sea. Hay que ir viendo, pero yo no pienso moverme, yo pienso moverme por mi hijo y por más niños, o sea que mi intención es moverme por todos los niños que conozco, que por desgracia conoce a muchos niños cuando está en estos círculos, me pienso seguir moviendo por ellos, mientras pueda. ¿Cuánto puede costar un año de tratamiento para...? Pues mira, las terapias del año pasado, que no me lo he traído porque Guillermo no me ha mandado, fueron 12.000 y pico euros, 12.900 euros. Este año lo operan en junio, porque sus tendones se retraen y para que pueda crecer sin dolor y sin deformidad, tienen que operarlo. Estos niños antes iban a Rusia, ahora los rusos vienen a Madrid, pero es un hospital privado y son 4.500 euros. Y eso que no tienen que tocar los brazos, los brazos los tiene sin espasmo. Alrededor de entre 12.000 y 15.000 euros ahora, y que no tenga que cambiar, por ejemplo, el carrito, porque el material o el todo protésico está subvencionado, pero no al 100%. El presidente de la Fundación Ecorubicán, José Andrés Ruiz, ha destacado que esta campaña ha servido para que la labor de la Fundación se extienda y se dé a conocer en la sociedad. Por esa vivencia que ha tenido con nosotros, ese esfuerzo que nos ha transmitido con esa diferencia de edad que tenemos y esas ganas de luchar y de funcionar y de estar al pie del cañón, que verdaderamente a la Fundación le ha hecho un gran esfuerzo. Hoy día tiene una situación de corazones solidarios, de contenedores, que eso ya la Fundación había hecho ese estudio quizás hace diez años y lo abandonó. Y gracias a ella, como ya le he dicho en varias ocasiones, lo volvimos a poner en proyecto. ¿Por qué se ha llegado al final? Por las ganas de trabajar, por las ganas de superarse, por las ganas de nunca defraudar de su cometido. Y desde aquí me gustaría darle las gracias personalmente a Pilar por el gran esfuerzo que ha hecho de la Fundación. Ha dejado a la Fundación con unos pocos puntos de acopio que servirán para las próximas campañas y con una ganancia de esos contenedores que servirán para seguir abriendo el abanico de corazón y de contenedores solidarios que seguirán ampliando nuestra labor de seguir, como así lo hemos hecho hasta ahora, para poder cometer las campañas en menor tiempo. Por último, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha felicitado a la Fundación por colaborar con la familia de Daniel para esta causa solidaria. Hoy es un día muy importante, un día muy importante para la familia de Daniel, con la recogida de ese talón simbólico, que ha sido gracias a la solidaridad de los motrileños una vez más. Y también es un día muy importante para que la gente tome conciencia y cuando terminamos una botella y quitamos el tapón y la guardamos en una bolsa o en otro recipiente para después depositarlo en uno de los contenedores, en esos corazones solidarios que haya prácticamente en todos los barrios de Motril para que la gente vea que efectivamente tiene un fin social y que ese tapón realmente va a ayudar a una familia. Dar la gracia, como ha dicho el presidente de la Fundación, a Pilar por su esfuerzo, por su trabajo, por su entrega. Hoy ella recoge el fruto de esos años de esfuerzo, pero también hace otra labor muy importante y es que está abriendo las puertas a que otras familias se puedan beneficiar de esta recogida de tapones. Y darle la gracia a la Fundación de Coricán. Seguimos trabajando con ellos para instalar más corazones solidarios en otros barrios de la ciudad que así lo están, que nos lo están demandando los propios vecinos y bueno, seguir animando, seguir animando a todos los motileños y a todas las motileñas a que esos tapones, que los guarden y que los depositen, que los depositen en esos corazones solidarios porque al final estamos viendo cómo van directamente a ayudar a la familia. Contarles que el Área de Parques y Jardines celebra este domingo el primer encuentro de aficionados a los cactus y suculentas en el jardín que hay ubicado dentro del Parque de los Pueblos de América. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media, el cual va a contar con una conferencia en la sala de juventud al lado de turismo, debajo de turismo, en el que un biólogo de Zaragoza va a venir a hablar, un biólogo aficionado también a los cactus va a venir a dar una conferencia. También desde el Área de Parques y Jardines se ha puesto en contacto con varias asociaciones de diferentes puntos de España para que vengan, por tanto esto también va a implicar una gran afluencia al pueblo de Motril con lo que eso nos conlleva para lo que son los negocios que tenemos aquí y esperemos que sea de mucho gusto. El concejal de Agricultura, Antonio Escamez, destacó la importancia de este jardín colección de cactus y suculentas. En la actualidad tenemos 6.000 metros que se van ocupando poco a poco con todos los cactus y suculentas que van llegando, ya hay por encima de las 2.000 y va continuando la llegada de estas suculentas. La gente tenía muchas ganas de entrar aquí, de verlos y hemos decidido que el domingo sea un buen día para que vengan por aquí y puedan mirar el cambio que llevamos desde hace dos meses hacia adelante de la cantidad de plantas que van entrando, que se van mezclando entre las distintas familias de las suculentas y que va a disfrutar la gente con esto. El jefe de Servicio de Parques y Jardines, Joaquín Bustos, destacó que la iniciativa también servirá como jornada de puertas abiertas del espacio. Queremos ya empezar a enseñar el gran trabajo que se está haciendo en la ampliación, que llevamos ya trabajando también tres años con ella, y donde ya hay un montón de especies, tanto de suculentas como de cactus. Uno de los objetivos que nos planteamos desde el primer momento es intentar tener mucha variedad y mucha diversidad. Ese es uno de los principales objetivos. Aquí todo está perfectamente identificado desde el punto de vista técnico, donde Manuel nos ha hecho el principal aporte que tenemos en cuanto a tener bien identificada la especie. El interés botánico que va a tener este espacio en los próximos años, pues por la cantidad de especies que vamos a poder contar con ellas, que muchas de ellas es muy difícil de encontrar y que gracias a colecciones privadas que hemos podido ir adquiriendo o donando, etcétera, que nos han ido donando, pues vamos a poder contar con ellas. Manuel Soler adelantó que el año que viene se convertirá en una jornada de un fin de semana. Lo que decidimos por ser el primero es que fuera de un solo día, pero esto la verdad es que es un problema, algunos viveristas que se habían ofrecido se han retirado, porque claro, no les interesa venir de lejos para vender solo un día, pero además puede ser muy beneficioso para la ciudad de Motril que sean una jornada o unos encuentros normales, quiero decir, de dos días, de un fin de semana mínimo, aunque algunos son de viernes, sábado y domingo, porque eso atrae mucho turismo. Viene la gente, ya pues no está en la ciudad y ya se gastan los dineros también en los restaurantes y en los sitios de compra de la ciudad. Entonces, para el año que viene mejorará considerablemente, porque tenemos pensado incluso invitar a viveristas extranjeros. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, animó a todos los motrileños a que acudan este domingo al jardín colección de cactus y suculentas Teresa. La verdad es que los motrileños y las motrileñas tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos del jardín de cactus que se está construyendo en la zona sur del parque y bueno, y que ahora está en pleno proceso de ampliación. De hecho, bueno, los días que se abre al público es uno de los lugares quizás más visitados de Motril junto con el Parque de los Pueblos de América. Casi más de mil o estaremos ya rondando las mil especies distintas de cactus y suculentas y como digo, está en pleno proceso de ampliación. Y como bueno, entendemos desde este equipo de gobierno que hay que vender lo bonito que tenemos en Motril, por eso se ha organizado desde el área de parques y jardines este primer encuentro de aficionados de cactus y suculentas que se va a organizar en Motril y que no solo conlleva las puertas abiertas del jardín en el que nos encontramos hoy visitándolo, sino también, bueno, viene complementado por una serie de actividades como conferencias, como también un intercambio, un lugar para que los propios aficionados que se acerquen puedan hacer ese intercambio, incluso compraventa de especies de cactus. Y bueno, pues invitar, invitar a todos los motileños que el día 26 de marzo se pasen por aquí, que durante todo el día puedan disfrutar de esta auténtica maravilla que tenemos en Motril. Y tomamos nota porque la Feria del Libro de este año se va a celebrar del 22 al 28 de abril en la Plaza de España, con múltiples actividades que van desde circo al aire libre hasta proyecciones en el Calderón. La concejala de Educación, Débora Juárez, y el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, han presentado el avance de la programación de la Feria del Libro. Una Feria del Libro distinta, diferente, única, con una ubicación especial. Hemos querido que este año se haga en la Plaza de España. La verdad que hemos estado bastante tiempo organizando esta feria, después del parón que hemos tenido tan grande con la pandemia, que desde el 19 no se ha podido realizar. Esta es la 39 Feria del Libro, pero como os digo, es una feria que va a ser única y diferente al resto. Juárez ha destacado que la feria contará con la colaboración de las librerías del municipio. Van a participar nuestras librerías. La verdad que quiero agradecerle desde el primer momento la buena acogida que ha tenido esta feria. Van a ser siete casetas de madera muy bonitas también. Nunca se han hecho con ese estilo y la verdad que va a estar muy bien. Hemos querido también enfocarnos este año en nuestros niños, con un montón de actividades diferentes para ellos. También habrá actividades para los adultos y para los más mayores, pero los niños van a tener su espacio y sobre todo va a ser actividades donde pondrán a aprender y desarrollarse y donde se lo van a pasar muy bien. La feria comenzará el sábado 22 de abril. El día 22 comienza la Feria del Libro hasta el día 28 de abril y comenzaremos a las 12 de la mañana con unas actividades con AUPA. La verdad que van a ser talleres, cuentacuentos y diferentes obras. Luego por la tarde va a haber dos sesiones de Tadeo Jones, tres. Eso ha sido una apuesta, la verdad que por parte de Miguel, desde el área de cultura, bastante importante y que ahora explicará también un poco y lo desarrollará. El día 23 Alberto Maqueda pronunciará el pregón de la feria. El día 23, el día del libro, a las 11 tendrá lugar el pregón con Alberto Maqueda. A las media hemos querido hacer una entrega de premios al mejor lector de nuestras bibliotecas. La verdad que también se hará hecho otros años, pero este año hemos querido darle algo diferente que ya se verá en la feria y premiar a las personas que participan en nuestras bibliotecas y que se lleven también su premio y su espacio. Luego a las 12 comenzará una actividad, la verdad que creo que única. En Motril nunca se ha traído y es un circo, el circo y humor de la ala fresca. Queremos que participen y que vengan todas las personas que puedan a la plaza porque se va a hacer al aire libre y, como digo, va a ser una apuesta única. Por su parte, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, al igual que la Edil de Educación, ha reseñado la ilusión con la que se ha diseñado esta feria del libro, que es la primera abierta al público tras la pandemia. Desde el cartel hasta las actividades se puede ver perfectamente que hay una intencionalidad muy grande de mezclar diferentes tipos de la cultura con la literatura y, sobre todo, enfocado a los pequeños, a los niños y a las niñas, porque han nacido en una era ya digital, muchos de ellos y de ellas, y que vean, pues lo traemos, traemos circo, traemos Tadio Jones 3, traemos muchas actividades que los acerquen al espacio donde van a estar los libros, porque muchos de ellos a lo mejor es que casi no entienden ni el concepto de lo que es un libro, que es una cosa con páginas que se escribe porque están en la era digital y tal. Muñoz ha afirmado que uno de los objetivos es vincular a los más pequeños con los libros en la era digital. Atraerlos a ese mundo del libro es uno de los principales objetivos que yo creo que se ve claramente que tenemos aquí. Decir que, efectivamente, que haríamos el día 22 por la tarde habrá dos funciones que se proyectarán en el Teatro Calderón de Tadio Jones 3, que, bueno, ya explicaremos en su momento, pues como siempre, seguramente saldrán en la plataforma habitual de cultura, jiglón.com, y pretendemos llenar el teatro con niños y niñas, sobre todo. Otra de las novedades será la proyección de Tadio Jones. Uno de los dibujantes de Tadio Jones, ya vi de otro mucho, corto y todo, que es motrileño, Miguel Alaminos, que si no me equivoco tiene cinco goyas. Bueno, pues realmente no va a poder estar aquí, que era su intención, porque está de viaje esos días, he estado hablando con él hace un rato, y bueno, seguramente mandará algún tipo de vídeo o algo para explicar a quien vaya a ver la película y a la proyección, pues ver algún vídeo, pues haciendo algunos dibujos, el papel del creador y todo. Y también queríamos poner en valor, pues, la calidad de creadores motrileños como Miguel Alaminos, ¿no?, que está, pues bueno, pues en el primer nivel mundial, podemos decir, como dibujante. La Iglesia Mayor de la Encarnación volverá a acoger el día 31, viernes de Dolores, la puesta en escena del Estaba Mater, justo después de la misa de las ocho de la tarde, será con entrada gratuita hasta completar el aforo del templo. Vamos a hacer dos obras, ya que el Estaba Mater es una obra bastante corta, media hora, poco más o menos, y el Crucifixus, delante a Andreo, es también una obra que tampoco es muy larga, es un compositor argentino, de Córdoba, Argentina, que está establecido aquí en España, y que contará con la Escuela Puerta y Cantores de la Catedral de Granada, con la Orquesta de Cámara Mediterránea, y el director Héctor Ariel Márquez, muy conocido y muy querido aquí en Motril, pues, por todas sus facetas de pianista, músico, compositor. Una vez que finalice, se interpretará el Estaba Mater. Vendrá el Estaba Mater de Pergolesi, que ya prácticamente es una tradición aquí los viernes de Dolores, con la supernosolomía Antoniak y el contrateror Stephen Díaz. Decir que esto será en la Iglesia Mayor de la Encarnación el viernes 31 de marzo, que es el viernes de Dolores, después de la misa de ocho, por supuesto, entrada libre. Antonio Peralta, promotor del evento, explicó por qué la interpretación del Estaba Mater en el viernes santo motrileño es una tradición. El cardenal de Yuga erigió la Iglesia como colegiata, naturalmente, en su último año ya de vida. Y en aquella elección de la colegiata, pues, estableció una serie de normas y de cosas que deberían de hacerse en la Iglesia Mayor. Y entre ellos era que todos los viernes de Dolores, pues, se cantara en canto llano, tú quieres decir en canto gregoriano, pero bueno, nosotros somos mejores y lo vamos a hacer, pues, que ya se viene haciendo, pues, desde el año 2004. Peralta destacó la calidad del cartel presentado. La Solomía Antoniak es una magnífica soprano y el contrateror Stephen Díaz, viene de Almería, pero serán los intérpretes del Estaba Mater de Pregolesi, que es el que se va a interpretar. Volviendo a, o refiriéndome al Crucifixus, pues, bueno, el Crucifixus es una, es la pasión de Cristo. Pero desde el punto de vista humano representa el sufrimiento de un hombre, no de Cristo. Está interpretado por los tres coros que dirige Héctor Elier y que están alrededor de la Catedral de Granada. Entra un corito pequeño de niños que él le llama Seracín Puéricantores. Después de ese número se interpretarán los restantes cuatro números que terminan, bueno, con la resurrección, evidentemente. Pero durante estos números esperamos que se traduzca la letra para que así todo el mundo comprenda, porque está escrito en latín, pues lo que se canta. Pero insisto, es una obra maravillosa. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, invitó a todos los motrileños a que acudan a la puesta en escena. Invitar a todos los motrileños y a todas las motrileñas a que vengan y nos acompañen, porque estos son de este tipo de obras y de eventos que van más allá, trascienden el tema de la religiosidad, habrá quien lo sienta de una manera, habrá quien lo sienta de otra, pero sobre todo es una obra de arte. Nos vamos. En siete días, aquí de nuevo nos encontramos. Y recuerden que cada mañana les espero en su radio, en Onda Sur Motril, en el 107.7. Disfruten de nuestra programación.